Hola, soy Cristian Ramos, asesor convencial de la empresa Nautical Prix. En esta ocasión vamos a presentar la Quicksilver Active 755 Open. Este modelo es uno de los más exitosos de la marca y así lo demuestra su número de ventas a nivel mundial. Esta embarcación presenta un marcado carácter deportivo, muy manejable y con una relación calidad-precio realmente interesante. En esta embarcación que tenemos en stock podemos destacar tres zonas bien diferenciadas. La zona de cubierta y bañera, puesto de gobierno e interior y solarium de prueba. Uno de los elementos característicos de esta embarcación son sus plataformas de baño, que vienen equipadas con suelo de quemarín antideslizante, el cual vamos a ver durante este vídeo en toda la embarcación. En este modelo nos encontramos las tomas de llenados del depósito de combustible y de agua en la popa. Con un depósito de gasolina de 280 litros y un depósito de agua de 80 litros. Bueno, su ducha de bañera la veremos un poco más acá y, cómo no, dos cañeros ambas bandas. Como pueden ver en la zona de popa, gracias a su plataforma es bastante amplia. Podemos caminar sobre ella sin ningún tipo de problema, pero eso no es todo. Lo más importante de esta embarcación es su fácil acceso a ella, ya que tenemos puertas corredizas que nos van a permitir entrar a ella con facilidad. En la zona de bañera podemos destacar su formato en U, con asientos abatibles. Su mesa de picnic, junto con su módulo de entretenimiento, un pack opcional en esta embarcación, que incluye nevera eléctrica, fregadero y hornillo de gas, lo hacen un pack ideal para el disfrute de la embarcación. Esta embarcación nos permite diferentes tipos de navegación, gracias a sus dos reposapiés que encontraremos debajo del asiento y sus dos apoyos a menor y mayor distancia. En la zona de mandos cabe destacar su relojería digital de Mercury. En el centro nos da la posibilidad de poder poner una sonda de 7 pulgadas. Su equipamiento de audio consta de cuatro altavoces Fusion con una radio que dispone de Bluetooth. Una toma de 12 voltios, Active Trim, los controladores de la bocina, bomba de achique, iluminación, etc. Y como no, en este modelo es muy importante, el controlador del molinete eléctrico. Aunque es una versión open, este modelo dispone de una pequeña cabina que nos da la opción de poner una mesa picnic en el centro, la cual las hace más versátil a la hora del disfrute. Una de las cosas más importantes de esta embarcación es que al ser desmontable podemos poner una zona de colchoneta en la que pueden penotar niños. Esta unidad en particular dispone de inodoro marino con depósito. Una característica no mucho menos importante es el toldo vivini que podemos encontrar en la zona de bañera. Los días de sol no serán un problema. Su solarium de proa es capaz de albergar cómodamente hasta cuatro personas e incluso seis si son niños. Cabe destacar que este solarium es desmontable, lo cual nos permite instalar en el centro una mesa de picnic. Lo que lo hace aún más cómodo en su disfrute con amigos, familia, pareja. Acabando con la zona de proa nos vamos a encontrar con el pozo de ancla en el cual encontraremos, como hemos dicho anteriormente, un molinete eléctrico. En su versión de pruebas hemos tenido la posibilidad de navegar con un motor de 250 caballos Verado V8 que es capaz de alcanzar más de 40 nudos. Como puedes ver, nos encontramos ante una embarcación muy versátil para su disfrute en compañía, pesca, deportes acuático y que puede ser tuya desde 50.000 euros. No esperes más y ven a verla a nuestras instalaciones de Nautical Prix en Guamasa o en nuestra página web.